Y venimos a ver a la primera víctima de la ley anti-inmigrante y racista SB 1718. Es un mexicano, la primera víctima. La primera víctima que hemos tenido es Raquel, de Chiapas, México, y lo están acusando de cinco cargos de lo que llaman aquí smuggling, que en español es contrabando, por contrabandear personas. Es un cargo difícilmente de probar, veremos, son cinco cargos. Lo curioso es que él no venía manejando. Entonces, veremos qué va a hacer la fiscalía para justificar estos cargos que le quieren imputar a una persona inocente que se dedica a trabajar, a trabajar en el roofing, a trabajar por una compañía, y él lo detuvieron aquí, cerca, por eso está en ese condado. Y bueno, Atlanta está bastante lejos, Georgia está bastante lejos de aquí. Y bueno, él no venía manejando cuando cruzaron de Georgia a Florida. Y bueno, el oficial lo hizo manejar unos cuantos metros para irse a la gasolinera, y los demás lo soltaron porque esto no es un caso de inmigración, es un caso de criminal, donde están acusándolo de cinco cargos criminales. Inmigración no ha tenido nada que ver, ni siquiera ha venido inmigración. La parte federal no se ha inmiscuido, solamente la parte estatal. En primer caso, dice CASE 0001, esperan muchos parecer, que tiene esta ley SB 1718. ¿La ficha de arresto dice que sí venía manejando? La ficha de arresto dice que sí venía manejando, pero él dice que no venía manejando. Entonces yo le creo al Conacional, y sobre todo que lo hicimos manejar aquí, en esta región, porque nos pararon por una situación, no era un DUI, no es que venía a alta velocidad, no venía zigzagueando, no venía con unas luces apagadas y otras encendidas, sencillamente lo detuvieron porque tenía los vidrios más oscuros de lo que la ley permite, o polarizados, y por eso lo pararon. No descartamos que haya sido por color de la piel, que lo que tenga más oscuro sea el color de la piel, y no tanto los vidrios. Y seguramente una persona de ojo azul o rubia, estoy seguro que no esté en este caso. Cónsul, si él no venía manejando, entonces, ¿qué pasó con la persona que estaba manejando? No sabemos. Ellos venían de trabajar, de trabajar de roofing, pero él dice que no venía manejando. Veremos. ¿Por eso ha estado emocional? ¿Hablaron con él? ¿Qué les dijo? ¿Qué les expresó? Estoy imaginando una gente que nunca ha tenido problemas con la ley, que se ha dedicado toda su vida a trabajar, a la iglesia, a tener a su familia. Pues obviamente está en un estado de salud bien, lo está tratando bien. No tenemos ninguna queja de las oficinas del sheriff y de la prisión. Ahí no hay problema. Lo otro también, no hay ningún incumente aquí adentro. El tema de salud es adecuado. Obviamente está con una primera experiencia, como cualquiera de ser una persona que se va a trabajar. Es impresionante estar en una prisión cuando no te dedicas a nada malo. Se dedicas al roofing, debes a trabajar en los techos y a ganar dinero para tu familia. Y él platicaba que lo único que hacía era ir a la iglesia, como la mayoría de los migrantes. Por el tipo de delito admite fianza y se hablaba de unos 10 mil dólares en fianza. Pregunto, ¿se va a aceptar esta fianza para que empreste... Queremos conocer los cargos. Él no tiene dinero para pagar esa fianza. Él no tiene dinero. No hay 10 mil dólares. Él no se ganó eso trabajando en el roofing. Entonces, no hay ese dinero para pagar la fianza. Esperaremos los cargos. Tendremos 30 días. De octubre, en el día 21 de agosto, esperaremos los 30 días. El consult dice que inmigración todavía no ha venido. No. Pero, sin embargo, usted dice que esto es un caso relacionado con la SB 1718. ¿Por qué? La ley SB 1718 es una ley que hizo el gobernador Rondesantis. No la hizo el gobierno federal. Y no es una ley de inmigración. Es una ley que atenta especialmente, no tanto al migrante, sino al que ayuda al migrante. El empleador que tiene 25 trabajadores, que es americano, y tiene 25 trabajadores, y no los pone ni verify, y son indocumentados, el problema es del empleador. El que viene conduciendo el vehículo, que entra a Florida y adentro vienen indocumentados, el problema es el del conductor. Los problemas son para el que trabaja con migrantes, el que apoya a migrantes, el que se sirve de migrantes, del trabajo de los migrantes. No es una ley de inmigración, en ningún momento. Es una ley anti-inmigrante, pero no es una ley de inmigración. La SB 1718 no tiene nada que ver con la inmigración. Inmigración es un tema exclusivamente en este país, como en el mío, federal, del gobierno federal. Hay, depende del gobierno federal, no depende del gobierno estatal. Los estados no pueden hacer labores de inmigración, no están facultados para eso. ¿Cree entonces que el estado de Florida está abusando de su poder? Pues está, tal vez, sobrepasando sus funciones, porque no tienen por qué hacer labores de inmigración. O sea, no es su tarea. Y no fue una labor de inmigración. O sea, lo que ellos están diciendo es, tú traías personas sin papeles a mi estado de Florida, por lo tanto, estás haciendo smuggling. Eso es lo que están diciendo. Y bueno, esto, habrá que probarlo, que eso es contrabando. Es el primer caso que se tiene. Y México sigue con la alerta de viaje para que no venga la gente a Florida. Hemos insistido en que no vengan a Estados Unidos sin papeles. Curiosamente, Florida es el estado que tiene más trabajadores con visa H2A. Es el estado donde menos hubiera ocurrido hacer una ley así. Porque la mayoría de los trabajadores hoy que llegan a Florida, por lo menos de México, tienen visa H2A, H2B, EB3, en fin, hay una cantidad de visas enorme que hoy insistimos que venga la gente con visa y no sin visa. Sin embargo, México ya emitió una alerta de viaje para turistas, que eviten venir a Florida, porque aquí corres el riesgo de vivir discriminación. Entonces, estamos pidiendo a la gente que no venga a Florida ni siquiera de turista, porque es un riesgo para cualquier persona. Cónsul, ¿sabe qué pasó con los seis pasajeros que viajaban en la banca? Se fueron a su casa, no sé. Ellos no tienen cargos. Ellos se fueron. Ellos no tienen ningún cargo. Cónsul, acuérdame por favor este tema de lo que es la fianza. Por favor, si ya le fijaron una fianza, de cuánto fue esa fianza, si se va a aceptar o no se va a aceptar, ¿cómo es este proceso? Pedimos entonces al abogado que lo responda. Cónsul, disculpa, una pregunta. ¿El señor estaba ilegal en Estados Unidos? No, no sé su situación migratoria. Desconozco su situación migratoria. No es por él lo que están acusando, no es por su situación migratoria. Es por transportar en el mismo vehículo a personas sin documentos. Que no sé con qué facultades un State Trooper, porque no fue el sheriff, no fue la policía de la ciudad, fue la policía del estado, el State Trooper, los que lo detuvieron. Ellos son los que checaron si las personas que vayan a bordo, no sé con qué facultades se pueden revisar sus documentos migratorios. No sé si tengan facultades o no, yo creo que no. Hay casos que los sheriffs sí tienen. Los sheriffs, no es el caso de Hernando, tienen un convenio que se llama 287G, que hacen labores de inmigración los sheriffs. No es el caso, no fue el sheriff. O sea, aquí la persona no es del sheriff, pero el sheriff es un buen aliado de la comunidad y este sheriff se dedica a perseguir criminales y no papeles. Pero estaría facultado si tuviera salas 87G. El State Patrol, el Highway Patrol, no está facultado para hacer labor de inmigración. No es su trabajo, no es su labor. Así que no sabemos dónde están los demás y no se sabe el estatus de la víctima. Pero hablando de la fianza, adelante. No, a él le fijaron una fianza particular, que son $2,000 por cada delito. Hay cinco delitos y por eso hay $10,000 de fianza. Preguntarle a esta parte, ¿cuál es, en este caso, el mensaje de él hacia la familia, si existe algún mensaje? ¿Qué le dijo adentro? No, él está muy preocupado por la situación. Obviamente no tiene el dinero para pagar esa fianza. Insisto, ellos ganaron entre todos menos de $2,600 dólares. Obviamente ni todos juntos pueden pagar la fianza. Entonces no tiene el dinero, no tiene los ahorros. ¿Quién tiene $10,000 guardados por si te toca pagar la fianza? Entonces no tiene el dinero para pagar la fianza. Así que esperaremos los cargos que haga la Fiscalía. Abogado, preguntarle esta parte. Es el primer caso. ¿Cómo se defiende a un detenido siendo este el primer caso de este tipo? Buena pregunta. No se sabe todavía por qué no se ha hecho. Esta va a ser la primera vez que se hace en la Florida. Pienso que tenemos una posición bastante fuerte y vamos a seguir para adelante para ver cómo la Fiscalía va a desarrollar este caso. Porque realmente la persona que tiene la responsabilidad de desarrollar este caso va a ser la Fiscalía del Circuito 5. A ver cuáles cargos ponen y cuáles cargos no ponen. Entonces hay que ver, porque todavía no hay cargos federales. Perdón, no hay cargos oficiales. Solamente hay un arresto de un policía y ese policía tomó la decisión de acusar estos cinco delitos. Pero la persona que toma la decisión de erradicar cargos oficiales es un fiscal estatal, porque esta ley es una ley estatal. No es una ley de inmigración. Es una ley criminal. Solamente estatal. Ustedes presumen que se estaría aplicando la sección 10 de la ley SB 1718 que habla exclusivamente del tráfico de indocumentados, criminaliza el tráfico de indocumentados. Eso es correcto. Abogado, ¿cuál es el mensaje entonces para los cientos de inmigrantes aquí en la Florida que están atemorizados con esta nueva ley SB 1718? Primero le diría que no deben tener miedo, no deben tener pánico. Para eso existe la corte, para eso existen los abogados. Esta ley, en la opinión de nosotros, es una ley inconstitucional. No vale. ¿Por qué? Porque la Florida está tomando pasos en la grama de la ley federal. Y por eso nosotros pensamos que esta ley no va a llegar. Pero hay que ver cómo se va a desarrollar. Y el mensaje sería eso. Vamos a ver, tenga paciencia, tenga fe, y vamos a echar para adelante. Bien. Muchas gracias. ¿Puedo pasar? ¿Puedo hacer algo en inglés? ¿Puedo hacer algo en inglés? ¿Puedo hacer algo en inglés? Sí. ¿Puedo hacer algo en inglés? Sí. ¿Puedo hacer algo en inglés? Ok, es la primera vez que tenemos un mexicano, nuestro nacional, en el... en el... en el... en el... en el... en el... en el nuevo anti-immigrantes y racismo ley S.B. 1718. He es nacional de México. He es dedicado a trabajar, especialmente desde el roofing. Y... en el... en el... en el... en el... en el... en el... en el México. Y... en el tiempo, solo trabaja aquí en Florida. Y... 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 de la ciudad de fiscales sobre este nacional. Explíquenme, ¿están viajando desde Georgia a Florida? Oh, no. ¿Qué ocurrió? No, no estaba viajando. Él dijo que no estaba viajando. Bueno, creemos en él. Y esta ley es la única ley de Estado. La ley es la primera vez que estamos frente a esta nueva ley. La ley es el racismo y el anti-immigrante. Bueno, dicen que la razón era el color de las ventas de la carro. Es más oscuro que la ley es permitido. Bueno, yo creo que es el color de la piel de nuestro nacional. Quizás si alguien se ve blando, con ojos blancos, se veía la misma locura de nuestro nacional. Yo insisto, esto es un ley de la ley de racismo. Es un ley de la ley de Estado. Tengo un ley de teclado, para todo, y apoyamos todas nuestras posibilidades, apoyamos nuestras nacionales. Primero, el mejor autor de la ley es el señor Maraq Arias. Es especialista en la ley de la ley de la inmigración e la ley de la inmigración. Es una ley increíble. Tengo que trabajar con uno de los consulados. No solo yo. Tengo que más de 20 años con el consulado. We have a lot of commitment with him. I'm very sure that this is the best in this very sad situation for our national. Mark, can I ask you, where do you see this going from here? I mean, do you think that, you know, this gentleman has been done wrong and this bill is being applied the wrong way? Explain some of that to me. All right, so right now what we're looking at is a state law that talks about the immigration status. Immigration status traditionally is a federal responsibility, not a state responsibility. So the state passes the law saying that if you're traveling with illegals, you're committing a type of crime. So this is the first time it's ever been done. It's going to play out in the courts. Right now, the only thing we're looking at is that the man has been charged by, I believe it is a state trooper. There are no formal charges filed against him. The general state attorney for the Fifth Circuit, which covers Hernando, has to make a decision as to whether he's going to charge the accused of the 17-18 violations or whether he's going to drop the case. We have to wait and see what decision he makes, but we are prepared to fight this all the way that is necessary, all the way to the Supreme Court if necessary. I know that we have the backing of the Mexican government and the Consulate of Mexico here in Orlando and Consul Juan Sabines. So this isn't going to go away quietly in the night. This is going to be a fight that we are prepared to fight and we're going to move forward with it. Now, was he here legally, illegally? Unfortunately, there are certain aspects of the case that I cannot discuss at this time. So please try to understand there's just certain things I'm not able to talk about. That would be one of them. Has he been deported before that you know of? Things I can't talk about. Sorry. What is his condition right now? How is he doing? I spoke with him today. He seemed to be in good spirits. He seemed to be good. Everything seems to be going well right here in Hernando Detention Center. He has no complaints. I think he's being treated very well. Anything else you guys want to say? None. Can I get the name and spelling of each? Your name and spelling? He's Mark Arias. It's M-A-R-K. I'm sorry, Consul. M-A-R-K-A-R-I-A-S. Mark A-R-I-A-S. Arias. And your title? Arias. Attorney. Okay. And Consul. Juan Sabines. G-U-A-N-S-A-B-I-N-E-S. Thank you, gentlemen. I appreciate it. Well, remember, the Florida state is the first place in the whole country with Visa H2 recipients, more than California. In the last year, 51,000 Mexicans were working here in Florida with Visa. This kind of law was not necessary. And the most affected are the Americans, because if you are driving, you have papers, maybe you was born here. The problem is if you have somebody with no documents, the charge is for you. Or if you are the employer, you have people on the verified platform, the charges are from you, the penalties for you. If you are the doctor, and you ask to the undocumented people if there are papers or no papers, if you don't ask that, the charges are against you. I insist this state law is against the American people. We propose in Mexico to take care, no travel to Florida, because now it's a racism state, and this is the reason that Mexico's government put an alert, no travel to Florida, especially for the tourists. Would you consider this law, I guess, as a race? It's a racism law, yes, I'm very sure of that. Okay. Thank you. Thank you. Appreciate it.